de la Comisión de Desarrollo Urbana y Obra Pública, hoy queda el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbana y Obra Pública. Adelante, Gustavo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es la sesión número 78 de la Comisión de Desarrollo Urbana y Obra Pública. Vamos a... para el primer punto, ¿qué es esta asistencia y verificación de cósmica? Gustavo, ¿qué es la asistencia y verificación de cósmica? Presente. Tecnólogo Ramos Hernández. Presente. Rosariana Reynoso Rolera. Presente. Para ser imprescindible para la nación. Gracias por Javier Hernández Fernández. Ok. Doctora Reynoso Rolera. Claro. Doctora Alejandro González. Gracias por Javier Ramírez Fernández. Presente. Ana Aire Mercado. Presente. Estamos en el 9 de 9 de 10. Muy bien, pues... Sí, sí, sí. Nos vamos a... Nos vamos a... a la aprobación del orden del día. Todos cuantan con una copia del orden. Si están a favor de la aprobación, de expresar el orden del orden. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Punto número 3. Bienvenido. Nada más decirles que pues agradecemos mucho que hayan venido a esta sesión, ya que creemos que el punto que vamos a tratar es un punto de suma importancia y de gran determinación para el municipio. Entonces, pues, sin más trajo, lo del punto número 4, en el que nada más quiero hacer atención antes de entrarme ya en un punto, que es un tema que hemos estado tratando durante mucho tiempo, que no es un tema nuevo, pero que sin embargo es importante que lo sigamos analizando, hagamos un buen discernimiento de lo que se está tratando y podamos llegar a un buen acuerdo. La intención de la reunión de esta comisión y de que le hagamos el punto aquí es complementar la información y hacerles una propuesta para antes de que tomemos una determinación. ¿Sí? Si bien tenemos aquí al cívico municipal como invitado a la comisión para que nos hagan de manera así más generalizada la información que quizás no conocemos o las dudas que haya en relación al asunto. Entonces, bueno, el punto dice es interrelacionado con el descrito emitido por el ciudadano que hagan que quiere poner el lugar donde solicite la autorización para realizar las preguntas por motivo de las afectaciones realizadas por la constitución del servicio Santiago Juan Pablo Segundo en esta ciudad del departamento. Les recuerdo que, bueno, esta propuesta surge a partir de la solicitud de las preguntas y que nosotros vemos que se encuentra ya relacionado un proyecto de una escuela y algunos pues algunos movimientos más junto con la pregunta. Si no es nada más la pregunta, entonces, si viene nadie escuchamos al cívico que nos platique cómo va el asunto. Gracias. Gracias. Gracias a la invitación. Pues comentamos, hayan discutido de todas las reuniones, pero atrasando ya para tomar una determinación, por ahí se les entregó una quinta técnica en la semana de la sesión, donde cada quien tiene la información de una manera concreta y relacionada. Pero yo sí quiero hacer atención debido a un escrito que se dio en la última semana que primero me buscó Gustavo, no estaba yo aquí en la ciudad, le dije que iba manejando, después de una persona llamada, estaba en la ciudad, o en la ciudad. Ah, no sé si no estoy en la ciudad, pero en los siete días. Sí. Ok. Entonces, en ese escrito hay muchos errores, o sea, no es la realidad. Y yo quisiera empezar con esta parte. Si ustedes recuerdan, el 15 de junio hubo una reunión donde el presidente incluso les habló a Cácero Llega lo que va a estar aquí, donde se estuvieron presentes personal de la sede, personal de la escuela, en este caso del director Gregorio, de Mochita, y la parte de los empresarios, donde se platicó, se hizo el acuerdo, se dieron los puntos de acuerdo de lo que se requería. Y yo me gustaría hacer una mención para que lo sepan, porque igual a lo mejor creo que todos deberían tener esta hoja, donde todos están firmados, no sé si no jura de vivir donde se puede, pero bueno, incluso también todo el periodo de la mañana de la mesa. Y dicen los recuerdos en esa ocasión a proporcionar a la Secretaría de Educación un terreno de 12.000 metros cuadrados aproximadamente dentro de un radio de 1.5 kilómetros de donde se ubica la escuela clínica de lo que ahora hemos aprendido actualmente, así como la construcción de una escuela con cuatro rellenamientos que marca integral. B, el municipio adquiere compromiso de estructurar el terreno que se hace referencia en el inciso anterior y en favor del gobierno del estado a título gratuito y que será destinado para la Secretaría de Educación así como transmitir los derechos de construcción de la escuela con cuatro rellenamientos que se escriben en el mundo anterior. Y aquí en este punto sí es bueno mencionar y que lo sepan ustedes no le vamos a dar el terreno a la Secretaría de Educación y se va a hacer un promulgado. Eso se planteó con ellos, lo aceptaron y dijeron nosotros con un promulgado que tenemos. Entonces, no quitaríamos ese terreno del patrimonio del municipio, ya se establecerían en los tiempos y términos del promulgado. Ya se presentará las primeras de la escuela con la obra. Sí. El municipio realizará preguntas con los empresarios de nombre de Campillermo de Dente de Paga y socios para cubrir los adeudos que se tienen por la aplicación de sus propiedades en la construcción de la obra denominada circuito interior o sortea con Pablo II, servicios de humanización pendientes, excedentes de terrenos o donaciones anticipadas y el segundo evento pregunta de una versión de polígono donde se encuentra que usted ya la escuela tiene en la uruguaria a cambio de la construcción de la escuela referida en el inciso anterior proporcionada personalmente a este tema de los cuadrados o alguna otra alternativa similar. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque quienes estuvimos ahí estuvimos todos de acuerdo y se firmó. Entonces, quiere decir que lo que ahora se está pretendiendo por parte del director de la escuela y con los padres de la familia que están alarmados que se los va a quitar y bueno. Entonces, aclarar bien cuál es el punto y cuáles son los acuerdos que tú que él mismo estuvo de acuerdo y él firmó. de hecho, en esa reunión se decía a él una pregunta de uno o sea, todo bien. Pero nosotros lo que sí va a ser por parte, pero yo nada más quiero mencionar que este inscrito que se hizo la reunión el 15 de junio se llegaron algunos acuerdos. como pasó el tiempo de hecho autorizamos también aquí que hicieran la mecánica de suelos se hizo por parte de la Secretaría de Educación bien preparado el terreno en la ficha técnica les acompaño de una aburro pero no de una aburro de una límita de protección civil donde mencionan que por la escuela la verdad este pues es casi casi inalvitable. Entonces esa esa fue la opción de buscar este la opción de que los empresarios hicieran la escuela a lo de esto nosotros el presidente y muchos de los estuvimos con con el maestro Bayón y ellos decían bueno si se avientan vamos a empezar la escuela adelante no le veo problemas si ya tiene el terreno o no preguntamos se preguntó se consultó y quedó de entramos ¿sí? Entonces yo aquí les presento en forma resumida los metros de un edificio que son 30 y 1.095 metros cuadrados ¿cuál es la excepción? Esa es la superficie que tiene un pedazo de la agrega ¿30 qué? 31.095 de esos 31.095 la administración pasada le preguntó 2.500 metros cuadrados ¿sí? y restan 28.595 metros ¿qué? 28.595 de esos 28.395 haríamos la permuta por lo que se les aplicó el circuito que son 12.040 punto 94 metros cuadrados y en un acuerdo que se hizo cuando estaba presidente Felipe Navarro se le reconoció que se les tenía una deuda de 5.200 metros o sea si a los 28 le regamos los 12.040 y los 5.200 quedan un total de los 12.354 metros ¿qué? 5.200 son de las naciones participadas que fue el tribunal que fue el pozo la escuelita y bueno todo eso sí entonces si no tienes una experiencia de maravilloso también están todos pero los 2.500 ya les habíamos dado ¿qué? 2.500 o sea tú dices que el circuito les afectaba un 12.040 12.040 ¿sí? pero ya les habíamos dado 2.000 ¿quieres seguir en la otra? no esos 2.500 fue por el terreno esos 2.500 se preguntaron por los terrenos que estaban quedados en algún muní ah eso después para entonces en total les damos 12.040 más 5.200 5.200 de naciones anticipadas así que es en total son 17.000 17.240 punto 94 eso se la debo ajá y esto es lo que les pagaríamos a valores iguales metro por metro metro por metro no 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 es que vamos a hacer aquí restan 12.354 metros cuadrados eso es lo que son de los 28 sí de los 28 ¿no se me qué? 11.354 si nos fuéramos metros por metros si queramos ¿sabes qué? a mí dame 12.000 metros 12.000 metros por esto pero decimos dame dame los 12.000 metros y la construcción por los 11.354 y tienes una escuela nueva instalaciones nuevas y vas a tener una escuela cerca de CECITEC que el maestro yo nos decía que mi idea es que esté en primaria central y prepa juntos o sea en la misma zona ¿sí? entonces los 12.354 ¿sí quedaría en la mejor del municipio? sí o sea remanente si quedaron entonces 100 metros estos son esos 11.000 ¿sí? los preguntamos nosotros a la familia al rey y ellos nos van a dar 12.000 metros más una escuela y nos funciona ¿es el municipio de los 28 se queda ¿es la área donde se va a construir la escuela ¿es la construcción en la casa? son 12.000 esos 12.000 metros esos 12.000 metros equivalen perdón los 11.000 metros de acá equivalen a 34.279 y lo que ellos van a dar equivale a 40.000.370 que son 23.000.370 más 18.000.000 de la escuela la escuela la escuela aparte también se van a encargar la identidad si lo tienes que hacer a reflexionar pero 18 millones si te debería como base una escuela de no menos de 18 o sea si le debes poner un valor porque la otra vez era el año que tuvimos no pues es que a lo que nos digan y según lo que nos digan las petreos así se pondría un valor base no menos de 18 también eso eso es otra cosa que sepan en un principio cuando el señor dijo esto dijo la secretaria de educación de acuerdo nada más yo tengo la escuela el costo que nos mandaron yo lo tengo aquí también son 27 millones entonces dijimos a los señores que nosotros no le entramos o sea si vas a poner eso es todo aquí está si vas a poner esos costos eran 27 millones entonces si no le entramos entonces también ahí fue donde se hacen otras reuniones y donde dice yo les pregunto ¿ustedes qué necesitan para que después empiece a realizarse y empiece a dar el terreno y eso se tenga en un periodo seis meses se le puso seis meses y si yo no pongo que el terreno me lo des a mí da un morado y con eso para para yo no quitas el patrimonio del municipio ese patrimonio que va a llegar a los autores del municipio el determinado es el municipio pero lo vienes el mismo morado entonces esa es la parte ¿el terreno de esos 10 de ellos o tienen ya algún contrato o algo porque inicialmente no era bueno de ellos había una tercera persona de hecho de penalización por parte de la dueña del terreno que es Rosa si no lo recuerdo no es la tía no es la mamá de González si se aturó su momento es que suscríben el equipo por esparcer y por lo José Luis González por cosa de Ana Rosa ya tienen ellos un contrato de hecho la mitad un colegio de si hay que la decisión es tanto para los empresarios como para ellos en caso de la misma otra pregunta que tengo yo en el caso de que hoy en mi carrera nosotros no tenemos un colegio para nosotros no porque déjame decirte en el proyecto que no lo tengo aquí que también lo vimos en el proyecto de la escuela y el desarrollo ellos tienen salida de donación a parte de la sociedad es como parte de la sociedad de donación a la escuela a la hora de fraccionar no les damos futuras donaciones a la hora ellos tienen ya ok entonces de los 11 354 que quedan de salvo nos van a dar los 12 ¿quién es el valor de los 12? ahí está el valor de los 12 son 23 millones 373 ¿cuánto son las cuáles? más 18 millones de las cuáles ¿cuánto por ciento de los parientes de nosotros los 12 que nos dan? 34 mil 273 18 son 41 por 30 son 7 el ayuntamiento que no va a poner 7 millones ¿tú tienes información que te estás haciendo un trabajo en el término de esto? ¿estás creyendo? bueno yo no tengo información pero quiero pensar que van a hacer un otro un desarrollo vocacional no comercial no comercial comercial ¿no? ¿se cuantura lo que yo oigo no se los guarda los caras ¿ya tienen comercial eso? es que no ya no es comercial porque a esta rosa le dieron le dieron la rosa le dieron le dieron le dieron le dieron la rosa la rosa le dieron ah perdón espera no te me has dado el resuelo el valor ¿cómo está el metro en el nuevo ¿tapero? en el de 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 2050 ¿dónde está? 3702 ¿dónde está? ¿dónde está? en el de en el de en el de porque está sin localizar ¿dónde está? ¿allá? en el de en el de en el de ¿dónde va a ser fuera? de hecho está pegado a lo que es de este lo que está mencionado de este 320 si pero me refiero a que nuestra humanidad y en decirles nada más antes de continuando con que se ha hecho y se ha hecho trabajo cuando salimos de la condición de Estepa estaba la regidora Susana Araceli Gustavo Alfredo yo hablamos con Paco yo por lo mismo puede ser que se consigan a dejar los papás que hagamos una reunión que yo adquire un oficio a invitar a los padres de familia pero no a todos a los de la mesa directiva o sea nos explicó una representación un maestro y el director el gobierno de Tapatitlán y la Secretaría de Educación y ahí se va a saber si de verdad estará en contra si no o sea nos dio un consejo y que venía pública informativa pero también la gente es una cosa presente nada menos que hemos estado teniendo una secretaria de la Secretaría que ya habían reutilizado y socializado si ahorita te está rotando esa nota de la que te la acabas como pediogiar no se es es que esa nota viene a favor y a mí la oye con los datos que traigo que haya sido entonces alguien no está cumpliendo esa nota pero el acuerdo final es el acuerdo del ayuntamiento que esto es un avance importante pero también los regidores lo hemos decidido nosotros que vamos a comprometer esa nota parte final pero si de entrada los involucrados están cumpliendo pero no se atendían esa manera y a por qué hay la Secretaría de Educación o sea a mí había que hablar a Paz o a la Secretaría que estaba oye estaba en una estidadita porque yo la Secretaría que está caliente socialmente ni lo sumo ayuntamiento no ni lo sumo aquí el procedimiento que está nosotros como gobierno es ¿qué es lo que puede pasar que no se haga o que no se hace? y si sabes que hay que la Secretaría así bueno en la deuda seguimos ¿qué va a llevar la demanda? es que la partida es que la partida es que la partida es que la deuda pero no va a llevar por después ya la deudamiento ya les en caso de que no que no se pueda realizar esta escuela pues a ver con qué le pago y ya se puede hacer pues que lleven a cabo ahora todo este movimiento que estamos haciendo ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? o sea ¿qué hay? 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 yo hace cuando empezamos con el tema yo fue hace prácticamente desde que empezamos la administración yo me llevé el tema este de los albete el tema de la de la mamá y el tema de tus padres de tus padres que con el labor como los albete ya sabes le plantee dice la clave para que tú no tengas conservación es que si tú estás haciendo y negociando le estás dando las preguntas y no es mayor el beneficio que tiene el departamento y si no hay ningún problema que si tú demuestras que el ayuntamiento está generando un ahorro como es este de 200 millones una ganancia no se prestaría que estás haciendo un ahorro porque tú das el terreno contra el que te dan si tú das 11 mil a tal precio y te regresan los 11 mil más de escuela a tal precio no superan los precios de los terrenos no es que ganes no pierdas tanto yo tengo una nada más hacer un comentario yo creo que sí independientemente de la cuestión legal técnica y administrativa igual eso se puede mostrar desde la entrada si voy a la carta te va a decir por escrito algo así ellos pueden dar su opinión y hasta ahí pero en esta parte yo creo que sí es importante o más importante la reacción que pueda haber nosotros podemos estar convencidos de que es algo bueno para la administración pública y podemos aprobarlo pero si la gente no está convencida no depende que también está obligada a entenderlo si no se lo explicas yo creo que si se va a complicar en la administración yo estoy consciente de que lo peor que puedes hacer es no hacer nada porque vas a dejar un problema a la administración a la técnica lo que le debes a los atletes lo que tienes que cubrir va a seguir ahí y aparte ya va a ser en otros términos porque es la necesidad que pues sería esta opción si no te pareció entonces ya me voy a perfectamente a lo que se pueda legalmente demostrar ellos dan números de que el ayuntamiento les decía que no sé no es que que gane sino más bien ahorras porque ese dinero nunca va a estar dentro de la de la saca del municipio sin embargo en esta lógica de cuánto vale allá cuánto vale acá y cuánto te salvo debiendo yo si hay un ahorro cuando menos en los números pero eso la gente insisto en general la idea que se está manejando es que el municipio va a dar un terreno que vale mucho por un terreno que vale poco esa es la idea que se está manejando no no unirante por la nota del 7 días en general la idea que se tiene es esa y gallego como decía Alejandro alguien lo está haciendo alguien lo está manejando si tú le platicas a alguien oye que te parecería el municipio tiene una obligación como particular que tiene que subsanar que es por X cantidad aparte el municipio tiene un terreno donde ahorita hay una escuela que está en en cuestión de infraestructura está muy mal la escuela es un poco operativa incluso con dictantes de protección civil a lo mejor ni debería estar sedando clases en esos salones y un particular que va a ser una escuela por menos terreno porque ellos están contando la totalidad del terreno no nada más donde está la 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 Esa idea es la que ya está permeando y ahí es donde hay que tenerse cuidado. Yo lo que veo es que no se hizo ningún trabajo de socialización. Pero a mí, Carlos, se los dijo a John, el terreno es del evitamiento y el presidente lo puede evitarlo. Sí, sí, sí. ¿Y se los dijo hoy el evitamiento? Sí. ¿Le gusta a mí? Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que está pasando. Se tiene la misma impresión por parte de los interesados en que no se cambia la escuela. Se tiene la misma impresión que se tenía hace tres años, hace seis, cuando Cecilia, en la administración de Cecilia, también, tuvo por ahí intentos para ponerse en terreno. Como que se tiene la misma idea de que hace entonces no se ha hecho un trabajo de informar a los que pudieran estar interesados. Y eso va a generar muchos problemas. Al final de cuentas es cierto, el terreno es del municipio, y el municipio puede disponer de él para lo que le ponga, pero la gente no está conforme, va a estar bien. Y siendo realistas, yo tomé la foto cuando empezó la administración del terreno, cuando empezamos por el tema, y tomé una foto un año después, quizás la secundaria tenía, o sea, por el paso a la secundaria. Sí, pero lo había pasado en algunas acciones del gobierno. La administración pasada se tendría que renovar la central camionera, y estarán muy de acuerdo, pero ahorita es inoperable como central camionera, como central de base, como central administrativa. No cumple con las características de base, había un proyecto para renovarla, acondicionarla a las necesidades de la central, hacer una unidad administrativa, bla, 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 bla. Era un proyecto para mi justo bueno. Ahí, cuando hemos hecho ese programa, se realizó un proyecto que, al final de cuentas, no se hizo nada, y tenemos ya la misma central, una municipalidad más débita, más deteriorada, con mayor gasto del servilamiento, y exactamente... En ese momento, si alguien se acabó el proyecto, a lo mejor ahorita ya su amante, estaría... y no salió adelante ahí es un claro ejemplo de que lo peor que se puede hacer es no hacer nada en ese tipo de situaciones pero acá hay un factor que es más importante el factor social que no está convencido de que sea algo bueno y yo creo que es porque no se ha hecho un trabajo de socialización estaba leyendo ahorita la nota no la había leído pero claramente es asunto del director y los maestros y yo creo que como bien dice Alejandro es más problema la Secretaría de Educación porque hubo un compromiso para socializar el tema con los maestros quien más que su autoridad competente que independen ellos directamente de solucionar esa bronca y pienso que pues como ayuntamiento y también los atletes tenemos que hacer los recursos que ya no han tenido trabajando nosotros no realizamos otra vez a ver, entiendo que a todos nos queda claro que la información está clara aquí el problema sería nomás la socialización que no está concreta, que no está clara que no sabemos si realmente hubo o que lo que nos refleja es que no lo hubo o si la ha habido es contraria no a favor, así entiendo yo entonces la propuesta que nos hacía el presidente desde hace un momento no nos pudiera dejar claro eso o sea, tener nosotros una reunión con la mujer que es una manza de trabajo una vez al trabajo el bien el bien el personal no suena a nadie bueno, iría a ver su equipo o sea, sí, pero punto número uno se les debe los asesores y se puede acreditar que se les debe sí claro en el mal paso sí eso está gracias a la reconoción por la reconoción pasada hay un acuerdo que el método no sé todas las reconociones el municipio tiene la intención de pagar en un terreno que ellos tienen interés comercial porque quiere decir las cosas como son porque ellos desarrollaron la zona y también el justo derecho es decir que ellos desarrollaron esa zona entonces el municipio lo va a pagar en un terreno que el municipio tiene inutilizado y que no tiene utilidad social que la verdad punto número uno pero recordar nomás un paréntesis ahí si tú lees el acuerdo cuando nos tocó el municipio de Navarro ellos solicitaban que se le regresara el municipio de Navarro que ellos tenían que eran de ellos o sea, no fue cumplido porque estaba en la casa no, 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 no no, 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 no no, 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 no yo creo que los justos también ya tenían en plan esos proyectos que poniéramos en cuenta es eso es porque es o sea se han nos adquirido este año aquí el asunto es que nosotros no podíamos entender y podríamos tener los distintos proyectos suficientes para aprobar El problema es si en la percepción de la gente tiene un terreno específico, te lo vas a dar otra persona. En la percepción de los maestros, si se va a salir de la nota, es porque quieren seguir haciendo negocio con esa escuela que antes nadie estaba, ahora entre vacas y frío, ahora que ya negocio, ya quieren a alguien entrar en la escuela, ese es el argumento. ¿Cómo contrarrestarlo? Y la otra, ¿cómo plantearlo todo? Yo no me preocupo desde la semana pasada, está en el grado, o sea, ya, él no tenía que dar más información buscada. Pero, ¿cómo casmarlo en ese grado? O sea, ¿cómo estaría el acuerdo de también todo? Porque aquí con un clas, el compromiso de la Secretaría de Educación Pública, de IRISE, el compromiso de los empresarios de construir la escuela, el cambio, que son más, que son 7 millones, son 7 millones de superávit, ¿no? Ay, güey, se me hace callada. Me hace casi mi papá por ahí. Es que ya había como que se va a dar, ¿no? Así es, oye. ¿Y en qué momento tomar el intento de trabajar? Porque si me llegamos a avanzar en el instrumento de equilibrio, o sea, ¿por qué? Porque se hace como la defensa, así, bueno, es que así va a ser. ¿A qué son eso? Un dictamen, el acuerdo de ayuntamiento, o algo, algo, que se ha plasmado exactamente como... Yo tengo un documento en donde, así como nos explica, Chava, quede plasmado toda esa sucesión de hechos y de datos ya preparadas como participando para los siguientes años. En qué nos fundamentamos para tomar esas decisiones y en base a esa sucesión de hechos también y generar los acuerdos de cada... Yo tengo preparado por uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos en Patacón de Napa. O sea, ¿cómo va a ser ahí el titano? O sea, es para que ya está. O sea, el pilo desgloso, pero no se consigue el terreno cerca de la prepa Sicilé, como lo que dio la Secretaría de Educación Pública. Se pregunta el restante del terreno, que son 5154 por los 12.000 metros cuadrados que se encuentran disponibles. O sea, que se desplosa ahí. Ese es otro. Ese es otro. Los dos mil metros cuadrados se... ¿Se pagan con aquel terreno? Se dan en concesión a la Secretaría de Educación Pública para que se utilice en la construcción de la escuela nueva por parte del municipio de Patila en el periodo de seis meses. O sea, es lo que se tendría que obligar a toda una empresa o algo legalmente a construirla, ¿no? Sí, de hecho ya está. En ese momento, sí. La empresa también ya estuvo... ya estuvo... Se preguntan 5.200 metros del municipio a la familia de Estebarro por donaciones anticipadas del terreno donde se encuentran el polígono de la Secretaría de Educación Pública 31 a nombre del municipio... Se preguntan 12.040.44 metros del municipio de la comunidad de Estebarro por donaciones en el circuito interior, soledad por dos segundos, del terreno donde se encuentra el polígono de la Secretaría de Educación Pública 31. ¿Qué son los puntos que hay que desglosando para que el terreno quedara claro y que estuviera todo amarrado y no dejar ningún asunto moral? Y aún así, para el terreno de trabajo, el servicio, el servicio, el servicio, no está nada fácil. Para la recepción de la gente, ¿es entregar a un ciudadano público un particular? ¿Cómo le... Pero si los maestros y los directores están convencidos... Ayuda mucho. El problema que es que aquí no están aquí con los maestros. No hay problema. Porque aquí... Sí, el estimado... Es que ellos son los que aprenden o apagan en el estudio. Seguro que no. Entonces, ¿qué les parece esa propuesta de hacer una mesa de trabajo con ellos? Dispensado. Dispensado. Yo creo que sería el acuerdo tomado en el estudio. El chame, el chame, el chame. A mí yo creo que tenemos que compartir ese es uno. Así es. El contrato tomado, el contrato tomado y el indicador que nos hubiera gustado. Vamos a avanzar por eso. ¿Qué pasaría si no pasa, si no se hace esta operación? O sea, si no se hace seguiría así y ya nosotros determinaríamos si el resto de dos metros... ¿Qué tendrías que hacer con los pendientes? ¿Con los fil? Con los pendientes. con la negociación, nada, pues se queda hasta que nos mandan por otra guía, o pagales, lo que es de eso. 32 millones, no suena peor. Para nosotros es muy importante. Es que es como se tiene que manejar la idea, porque también hay que entender, los que están interesados en que no se caje la escuela, es por la escuela en sí, no es la parte general de las obligaciones que tiene el municipio. A ellos les interesa eso, a ver, ¿esta es mi escuela o es mi terreno? Y lo vas a cambiar por uno más barato en la villa. Vas a sacar de aquí un estado de 30 años. Sí, por un terreno allá, de menor tamaño, más retirado, y este se lo vas a dar para ti, tú lees. Exacto. Y insisto, la gente no está obligada a entender esta parte de la obligación que tiene el municipio. Entonces tú lees, si quieres convencer a la gente, es que es bueno para el municipio, sí, pero es malo para mí. Sí, pero ni siquiera lo vas a dar. Primero tienes que sacar de tres informes, tú tienes que poner el foro de un mes. Y después de eso salir a la población. Me queda claro, hay un argumento, o sea, ya el terreno y la educación de la zona, ya no es para una escuela secundaria lo que vaya. O sea, la zona ya ha cambiado, pero es otra. O sea, ya no es un coro del terreno y la invasión de la ciudad. Y que si tú le cambias de vocación a la secundaria vaya a poner esa cosa para bien, porque eso habría que convencer a la gente. Pero el primer paso es apagar el forquito que trae ese fin. O sea, lo que los maestros. Esa es la primera cosa. Pero ahí mucho influye la autoridad regional y la autoridad de la secundaria en esa mesa de trabajo. Bueno, habría que analizar quién es el que le están metiendo fuego además de pueblo. Puede ser que vienen a elecciones, ¿no? Y a veces hay que aldeando buscar banderas. ¿Quién no se puede salir? No sé qué es como ahí. Pero no es que alguien está buscando una bandera socialista. Entonces, la propuesta de darme esta prueba. Yo ahorita mismo voy a hacer lo que quieres. Mando los oficios, pero sí quiero que lo firmamos todos. Entonces, vamos en el momento. Es que también yo les voy a decir algo. Se han arreglado todos los asuntos. Se los albete. Vean todos los tiempos de trabajo. Es que tampoco le decimos de no decir nada. Es que... ¿No? y yo creo que cantar chavos no y Armando pero no puede yo no puedo ¿no? no, ahorita no veo ¿quién te pide sus intereses? yo ahorita mismo saliendo de esta reunión a hablar con Paco para que le diera fecha me digo que le diera tarde y ya él me dirá la fecha para que estemos todos ¿y se tardó todos los niños? padres de la madre padres de la madre pánate las manos para que le diera a todos para que le diera le voy a poner el cliente no está haciendo el trabajo porque lo veo que Muchito no está bien en casa Muchito siempre sí no sé si usted era el tema pero yo involucraría todos los sectores para nosotros pero tienen que involucrarse ahora no pueden dar la representación hay un charco ¿cómo? para mantener la nota de lo que pasó en el 7 de la noche pero tienen que involucrarse con el área que representa el maestro sin problemas de la cantidad que le diera siempre eso es un problema que no se va a meter no, no se va a meter no, no se va a meter tiene que encontrarse porque es parte legal es que también es que también hay que entender que la parte legal no tiene nada que ver la barra porque es la secretaria de la persona y eso no es la barra no es muy fácil pero es muy importante la boca del porque usamos los padres cubanos y también lo mencionaron en esa barra sí, pero el municipio quiere pagar y no es el reino que la procesión tiene que pagar el proceso ¿verdad que se la vas a pagar muy fácil? ¿qué quieres? ¿qué tal en la escuela? dame otra palabra ¿a quién te lo quiere y aquí tú en la escuela? pues abraza conmigo entonces ¿no estás a comer lo que te va a dar? yo no hago mucho respaldo porque hay que ver porque si si estuvieran interesados no hubieran hecho algún trabajo ahorita lo único que han hecho es pagar una inversión que tenían programada para la secundaria para la secundaria no 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 la secundaria el presupuesto único que han hecho esto ahorita ni siquiera explicaron por qué y la gente le deja la expresión de que no le quieren meter de dinero a la secundaria porque lo van a cambiar y es que necesito su ayuda y el respaldo es que tienen razón o sea él también debe de empujar y de respaldo y el presidente tiene que entrarle como usted le dijo con las autoridades regionales de la secundaria entiéndase la vinculada de las autoridades que no le corresponde si se preguntan y dicen no sé no me interesa este acuerdo se hizo y se practicó con pochita con la C antes de tener esta reacción que este acuerdo se hizo antes de tener el terreno de los mil metros y aquí estaban diciendo que se necesitaba el terreno se trabajó por parte de ellos se hizo la secundaria y por todos la secundaria de 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 la secundaria que al final lo que buscan es generar la secundaria y lo que buscan no me preocuparía también lo que buscan más la reacción de la opulente y lo que puede provocar digo si tú quieres aclararse lo que decías al principio que hay algunas inconsistencias en la información que están dando entonces van a hacer una cosa que es súper conveniquero por eso te presento a ti para que imagínate y ya entras en una cosa que no te da este resultado entrar en una discusión en un debate con un medio de comunicación yo creo que no es lo más conveniente no porque aparte cuando lo que yo quiero siendo más simple y sencillamente se da de comunicado por las condiciones y no judías y no a través de salir de la secundaria los invitas yo creo que es muy importante el primer paso o sea que no que mañosamente no se tome la nota hay una de está reconocido que directamente es público se tiene que pagar el municipio pretende pagar con esto sí pero ahí está la ETA ah pero la ETA se va a ir a una escuela nueva con mejores condiciones en un interno con esa propiedad oye pero no 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 chico ah pero es que con inversión nos pagan el permanente o sea y esa organización es un interno también hay que buscar la forma de entender cuál es el bien mayor y el bien menor aquí la obligación de la administración pública municipal va más allá de lo que se fue la única o sea están los intereses a ver qué está metido aquí el desarrollo de esa zona por una una realidad principal que trajo buenos resultados para la movilidad para la movilidad en el desarrollo de la ciudad está la ventaja que tiene en su momento haber podido disponer de un terreno para un hospital regional para un hospital tal para otro hospital tal esos son los intereses que tiene que mantener el ejercicio y eso obviamente te implicó obligaciones que tienes que cumplir no únicamente de la escuela es que yo no te quiero dar a su parte el presidente que el jefe de comunicación social que yo quiero que eso pueda nosotros o sea se tiene que partir de incluso antes de la aprobación de la asociación por una estrategia que entra con todos esos puntos de todos esos puntos a los que nos conoce para la gente que vas a quitar la escuela esa va a darse un particular eso es lo que percibe que te vas a dar cualquier atlóvitos es un mechodos caros o no por doscientos miembros o sea la gente que está usando el asunto es la sin de esa manera no es así te digo la no se trata de esa es la ¿ya? ¿ya? la no se trata de eso acá la que está cada una de allá ¿verdad? ¿y creo que alguien pasa por yo la verdad? la verdad la verdad la verdad la verdad o sea es la salud se Pathó y se en el instrumento y la arregloj para Entonces, por favor, nada más, Susi, que quede que aquí lleguemos a la determinación. Esta es la unión con los padres de familia, que todos los refugiados de esta comisión estamos de acuerdo. ¿Todos los resultados? ¿Se acuerda después de analizar el punto que se llevara a cabo una sesión con padres de familia? En ese campo, lo que recuerdo, padres de familia, secretaria de educación, municipal y regional y estatal. Ya también, si no vendría él, ¿qué otra opción tomaríamos? Porque debe ser que sí también y después más fuerte. Bueno, pues alguien de su parte de buen nivel, podría ser uno de los coordinadores. Es que si no les interesa, entonces, ellos lo tienen bien fácil para lavarse las manos. No es obligación. Igual, la reunión se hace engojada. ¿Quién te hizo la mano? Ah, ¿sí? No, no. ¿Cómo les va a ir a otro lado? Estoy haciendo el favor de aceptar la decisión. ¿Quién? Yo tengo mis dudas que las acercan. De hecho, los tres años, yo había metido a confinar. El primero, el acuerdo, era de queríamos que se sintieron a nosotros. Y me dijeron, ¿sabes qué? Si se te complica el morato, no hay otro programa que hago la postura. Vamos, después se lo van a buscar y yo le hago un proceso de chingar. Gracias. Gracias.